Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso cheesecake. Tercio pelo rojo, espero les guste y comenzamos con los ingredientes. En un recipiente vamos a batir 450 gramos de queso crema. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Agregamos dos tercios de taza de azúcar y batimos por tres a cuatro minutos. Agregamos dos huevos, lo vamos a ir agregando en uno en uno. Raspamos las orillas y el fondo para que se integre muy bien todo y agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, un cuarto de taza de crema, una pizca de sal y una cucharada de harina. Batimos por tres a cinco minutos. Si no encuentras en tu ciudad o en tu país esta crema puedes utilizar crema para batir o nata para montar o media crema. Raspamos las orillas hacia el fondo y batimos por última vez. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros, lo voy a forrar con papel aluminio y vamos a agregar toda la mezcla de queso. Llevamos a hornear horno precalentado 160 grados centígrados por una hora. Va a ir directo, no va a ser a baño maría. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar y lo vamos a dejar reposar en refrigeración por toda una noche. Vamos a comenzar a hacer el bizcocho. Aquí tengo una taza de leche y le vamos a agregar una cucharada de jugo de limón. Vamos a utilizar harina ya preparada para hacer el terciopelol rojo. Agregamos tres huevos, media taza de aceite y una taza de leche con el jugo de limón y batimos hasta integrar. Si lo quieres realizar casero en mi canal ya hay varios vídeos de cómo hacer un terciopelo rojo delicioso casero, pero en esta ocasión quiero hacerlo más fácil. Aquí ya no tiene grumos, vamos a batir para comprobar que no tenga ningún grumo. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros y voy a utilizar solamente dos tercios de la mezcla. Lo llevamos a hornear horno precalentado 180 grados centígrados por 30 minutos. Aquí ya salió del horno. Mientras todavía está calientito el bizcocho vamos a envolver con plástico para cocina para que se conserve su humedad. Aquí ya pasó un día después, vamos a quitarle la capa de arriba y vamos a agregar un poco de jarabe de vainilla. También la receta está en mi canal. Aquí ya reposó toda una noche el cheesecake. Vamos a montar el cheesecake sobre el pastel. Yo en esta ocasión voy a utilizar crema para batir o nata para montar. Ya si ustedes quieren utilizar crema de mantequilla con queso crema, también en el canal hay varios vídeos. A la crema para batir le agregué tres cucharadas de azúcar glas y agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Puedes utilizar vainilla transparente. Vamos a cubrir un poco con la crema chantilly. Analizamos la parte de arriba y de los lados. Voy a utilizar la duya 21 de Wilton. Decoramos con un poquito del bizcocho en la parte de arriba. Y ya terminamos con este delicioso cheesecake. Red Belbel Queda delicioso. Una receta práctica para disfrutar esta temporada navideña. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Vamos a cenar. Vamos a cenar. Gracias por ver el video